A esta hora, a menos de una hora del toque de queda, todavía hay filas. Desde el centro de un centro de pago de Recoleta nos informa Jorge Iturrieta. Jorge. ¿Qué tal Ramón, Mónica? Muy buenas noches. Así es, estamos en la comuna de Recoleta, en el sector de Avenida Perú, porque no son muy buenas las noticias, los vecinos no están muy contentos y viera que no. Incluso uno de ellos nos comentaba que está desde las 2 de la tarde, son más de las 9, 7 horas esperando para poder pagar el permiso de circulación en solo una de las 12 casetas que están habilitadas, y que incluso al interior de este punto de permiso de circulación de pago dice que la atención hoy, 31 de marzo, es de 9 a 21 horas. Podemos ver perfectamente que son unas 20 personas que están esperando para poder realizar este pago, que hoy es el último día de plazo para poder realizar este trámite, y no son muy buenas las caras que estamos viendo aquí respecto a los vecinos, y que están esperando pacientemente poder pagar este trámite. Vamos a conversar con una de las personas que están aquí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿De qué hora está usted esperando? Aproximadamente pasadas las 2 de la tarde. ¿7 horas esperando para poder hacer este trámite? Sí, sí, es que es una pura caja nomás, debe ser eso, por la pandemia, no sé. ¿Ha tenido algún otro inconveniente, aparte de esperar estas 7 horas? No sé, porque claramente es un exceso de 7 horas. No, es que justo nos tocó una parte con pasto, así que estuvimos descansando ahí en el pastito aquí. ¿Hace una situación con carabineros o con la autoridad por estar aquí tanto tiempo en espera para poder realizar este trámite? No, al contrario, la persona municipal dice que con la hora que pagamos nosotros podemos ir tranquilos sin que llega el toque de queda. Perfecto, ¿su nombre? Marcelo Romero. Gracias, Marcelo. Bueno, eso es parte de los testimonios, Ramón Mónica, de lo que está pasando aquí en la comuna de Recoleta. Se fue claramente que son unas 15, 20 personas en la fila tratando de esperar, esperando para poder realizar este pago, que este es uno de los tantos puntos que está ocurriendo a lo largo del país, porque hoy, 31 de marzo, vence el plazo para poder pagar el permiso de circulación 2021. Y en este punto, aquí en la comuna de Recoleta, dice claramente que el horario de atención es de 9 a 21 horas, ya son más de las 9 de la noche, 9 y 25, y todavía continúa atendiendo gente producto de esta fila que está esperando largas horas aquí en la comuna de Recoleta. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Jorge, te queríamos preguntar algo más. Decía la información que cerraban a las 9 de la noche. ¿Esto da tiempo, o no sé si te comentaron los encargados, tiempo para que la gente pueda regresar a sus hogares? Bueno, se supone que si lo están pagando en Recoleta, se supuestamente son vecinos del lugar, ¿o no? Sí, preguntemos rápidamente. Hola, buenas noches. ¿Desde qué hora está esperando usted aquí? Desde las 4 y media, más o menos. ¿Desde las 4 y media? O sea, 5 horas esperando. Sí, aproximadamente. ¿Le han dicho si lo van a atender igual a pesar de que... No, si el caballero que está ahí nos dijo que iban a atender a todos los vecinos independientes porque entregaron números, pero no le habían avisado a nadie. Pero llegó el caballero y solucionó el problema, le dijo que a la gente que está detrás que lo iban a atender de todas formas. Y ahí todos los que están detrás están esperando su turno, igual que nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Hola, Francisco. Francisco. ¿También desde las 4 horas? Sí, no, desde las 6 y media llegué. Desde las 6 y media. De hecho, estaba con un poquito más allá donde había dejado la moto y en puta 4 horas, 3 horas hemos esperado, pero no nos dicen por qué es el problema, en realidad. ¿No tuviste ninguna posibilidad de hacer este trámite, de hacerlo de forma online? No, es que por otras cosas, traspasé del propietario anterior que estaba en Colina, lo traspasé a Recoleta, pero tampoco se podía. Como que intentaba, intentaba y no se podía. ¿Falta un poco de información para poder realizar el pago en forma presencial? No, 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 sí se puede, hay información, pero el trámite es lento, en realidad. De repente hay otra cosa que no se puede, pero sí se puede. Bueno, son parte de los testimonios de los vecinos aquí en la comuna de Recoleta, unas personas que están esperando hace 7 horas, otros 5, el último vecino hace aproximadamente 4 horas. Es el pulso de lo que está pasando aquí en la comuna de Recoleta, Ramón Mónica. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Faltan pocos minutos, media hora aproximadamente para el toque de queda, así que también no sé qué va a pasar con esa situación y las personas que todavía se mantengan en esa fila. Vamos a seguir, obviamente, monitoreando.